A Fernanda Albornoz, que es integrante de la cooperativa de San Francisco de Asís, y Viviana Paiva, que bueno, está obviamente en la organización, ¿no? Siempre que hay un evento deportivo, siempre que se habla de correr... Está presente. ¿Cómo andan? Bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal María Fernanda? ¿Cómo les va? ¿Todo en orden? Bueno, antesala de una prueba especial en este caso, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Exacto. La verdad que estamos muy contentos que Viviana nos haya buscado para que formemos un equipo. Y bueno, queremos invitar a todos para que participen. Es una maratón en la cual, bueno, ella puede contar bien cómo es, pero... Sí, pero de todas maneras el eje del proyecto. Van a participar los chicos. Ah, sí. La idea es que ellos puedan correr un tramo, después que termine la carrera, y bueno, hacer una gran fiesta de esto, de lo que es la inclusión. La celebración de, claro. Sí, principalmente el eje del proyecto tiene que ver con hacer visible tanto a las familias, a los alumnos y al personal que trabaja en la escuela, y que trabaja en el centro de día también, que son muchos, y todos los días se encuentran con una realidad y con la mejor predisposición para atender como se merecen todos los requerimientos, ¿no? Que llevan tan importante actividad. Es una actividad que, yo le mencionaba a ella, que me gustaría que en la carrera esté, qué sé yo, las personas que puedan participar desde los tres kilómetros participativos, recreativos. O sea, porque hay tres instancias. Exacto, tres, cinco y diez, cinco y diez competitivos, pero en realidad acompañar desde el deporte, tener una mañana festiva y que ellos sientan el acompañamiento, ¿no? Tanto el personal, los directivos y la familia principalmente, decir, bueno, acá estamos y por lo menos un momento, dos horas de actividad deportiva y demás, que, bueno, estamos preparando algunas sorpresas también para ese día. Y los competidores van a terminar su parte, su tiempo en el recorrido y cuando pasen, luego de la línea de llegada, van a tomar a su compañero, ¿no? Y van a hacer con ellos cien metros representativos, ¿no? Claro, no, porque ese es el punto, decía el flyer, ¿no? Cada maratonista corre por un estudiante. ¿Se les va a informar justamente por qué estudiante es el por el que están participando? ¿Van a conocer su historia? ¿Se busca eso también, involucrar a quien participa de lo que está pasando en la escuela y en sus integrantes? Sí, vamos a buscar que nosotros siempre nos manejamos con autorizaciones, con los padres, quiénes son los chicos que quieren, entonces vamos a generar una lista en la cual van a estar todos los postulantes a correr y vamos a, bueno, a decirle al maratonista, vamos a contar quién es el chico y obviamente que a nosotros nos fascina que se involucren más, que sepan la historia porque todos nuestros chicos tienen historias, algunos muy difíciles del día a día, padres que hacen mucho por estos chicos y, bueno, también vamos a hacer un gran movimiento, lo estábamos hablando ayer respecto a lo que es la coordinación para llevarlo a los chicos con el transporte, porque también no, ellos no tienen movilidad, la mayoría, así que vamos a hacer lo posible, vamos a pedir colaboración a los entes públicos, los que nos puedan ayudar con camionetas, porque también queremos que vaya la familia. Sí, lógico. Porque, bueno, porque son los protagonistas, ¿no? Sí, exacto. De esta historia. ¿Por qué se da el acercamiento, Bibi? Bueno, hace tres años yo había presentado un proyecto, tal vez no lo presenté en el lugar indicado, ¿no? Hace mucho tiempo que yo quería realizar algo similar. Ahora, bueno, una vez que se está materializando, se torna un poquito más grande o toma otra dimensión. Y yo he participado en maratones de 42 kilómetros acompañando a chicos de una fundación. Estuve llorando dos horas, así que pretendo que sea lo mismo y es emocionante. Es emocionante, sí, realmente. ¿Y querés que otros vivan eso? Tal cual. Para darse cuenta. Son parte nuestra. Sí. Vivir la discapacidad desde el día a día y poder meterse es, creo que es uno de los trabajos más hermosos que hay. Los chicos te dan muchísimo más de lo que uno realmente le puede dar. Ellos te hacen dar cuenta que hay cosas que no son importantes, hay cosas que son... Y ellos son felices con tan poco, o sea, yo creo que, no sé, lo mejor que te puede pasar en la vida es trabajar con discapacidad. Pero bueno, de todas maneras también se me ocurre de que nosotros también no tenemos conocimiento de un montón de cosas. Y obviamente en esta locura que vivimos día a día, la gente con lo económico, con la locura de la educación, de no sé qué cuánto, nos olvidamos de poner el ojo tal vez, aunque sea un día en algo que es parte nuestra porque la sociedad se conforma con todos. Por supuesto. Y la idea es, justamente, insisto, en hacer visible el trabajo de ellos, la participación de los chicos y bueno, espero que se logre. Primero, principal, están ustedes. Necesitamos de que esto se dé a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos que venga toda la provincia, que venga toda la región, que participen corredores. Hay corredores cada vez más. Hay cupos. Tenemos como una vara muy alta. A ver, la vara. Está bueno, está bueno, está bueno. Nosotros, para programar, compramos remeras y pensamos cuánto van a ser. Bueno, los que pensamos y queremos que sean son 500. Qué bueno. Bien, se va a superar. Sí, seguramente lo van a alcanzar. Y 3.000 pesos la inscripción. Bien. Eso es por maratonista y ese dinero va destinado a la cooperadora. Claro. Es solidaria la maratona, exacto. Y, bueno, también estamos haciendo todo lo que es la publicidad. El sponsor, el que quiera estar en la remera. Bienvenido sea. El banner. O sea, bueno, vamos a hacerlo a por todo. Imagino a los chicos que ya están al tanto de esto, de que va a ocurrir esto en el mes de octubre y la ansiedad que van manejando. Porque ellos se ponen como con ganas. Ahí meten muchas ganas, muchas pilas. Ya se están inscribiendo. Y también, bueno, no quiero dejar de mencionar el primer funcionario que se puso a disposición y que está ahí, a pesar de toda la actividad que está teniendo ahora con los Juegos Evitas, es José Gómez, desde Deporte de la Provincia. Bien, por el bicho. Que perteneciente al Ministerio de Desarrollo, que ellos están, y hacemos pública también la invitación, que ya están girando las notas pertinentes oficialmente, pero necesitamos el apoyo oficial, digamos, como para cerrar, digamos, sería el combo perfecto. Nos queda poco tiempo, pero sí tenemos que decir dónde inscribirse, cómo contactarse. Esos datos para el que estuvo escuchando toda esta entrevista y digo, bueno, quiero, quiero ir, quiero correr, quiero participar en la de tres kilómetros. Bueno, en la página de inscripción ya se pueden ir inscribiendo. ¿Cuál es? Cronofrancolini.com.ar. Cronofrancolini. Ahí completan la ficha. Luego va a estar publicado a qué alumno voy a representar. Ahí está, está bueno. De cada corredor. Qué bueno eso. Y tenemos el Facebook también de la asociación. Tenemos el Facebook y el Instagram, en el cual buscan EP y Cooperadora y Centro de Día San Francisco de Asís. Ahí tenés todos los datos. Nosotros tratamos de publicar todo lo que podemos de los chicos, lo que hacen, las donaciones que nos dan, cómo las utilizan, lo beneficioso de todo lo que nos hacen llegar. Y bueno, ahí también está el flyer y abajo está toda la descripción y el link para inscribirse. Excelente. Este es un primer acercamiento. Vamos a tener más, lógicamente, a medida que vaya creciendo todo esto. Bueno, le agradecemos muchísimo a las personas que desde el primer momento están acompañando. La confianza que me brindan ellos me genera una gran responsabilidad. Y bueno, no dejar de mencionar a todo el equipo que tiene Fernando de trabajo, de profesionales que son excelentes y todos los colaboradores. También tenemos un alumno, un alumno que trabaja en el Centro de Día, que también es corredor y que va a participar también en esta oportunidad en la logística. Muy bien. Bien, 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 bien. Y que también recalcar, perdóname dos segundos, de que todos los que están aparte, si bien trabajan en la institución, lo están haciendo en horas extras. Bien, excelente. Muy bien. Muchas gracias, chicas. Gracias María Fernanda, gracias Adriana, como siempre. Tenemos que continuar con más información. Gracias.